Tengo 2 centímetros menos, lo cual esta parte no me va a coincidir con el delantero. Por lo cual lo que tenemos que hacer es bajar... Hola, bienvenido un día más a mi canal. Hoy te traigo una transformación sencilla de nuestro básico de pantalón. Tanto delantero como trasero, que ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Y se trata de la falda pantalón. Ya tengo el post desde hace ya bastante tiempo en el blog. Y hoy lo traigo en formato vídeo, pues bueno, también aquellas personas que queríais la falda pantalón, pues aquí lo tenéis. Y bueno, con esta transformación podremos tener una prenda cómoda y fácil de trazar y de confeccionar. Y bueno, lo que he hecho ha sido una muestra en miniatura de cómo quedaría una vez acabado tanto delantero como trasero o espalda. Mi recomendación es que utilices un tejido ligero, un tejido finito, como puede ser un crepe, una gasa... Para que, bueno, pues tenga caída, tenga movimiento y quede con ese aspecto de falda. Para que así también, pues bueno, sea más cómodo. Y bueno, este tipo de falda pantalón se suele utilizar también para hacer deporte, tipo tenis y demás. Y bueno, si os gusta también la moda así, tipo vintage y tal, pues os podéis hacer, por ejemplo, uno como esto. Pues eso, en blanco, en griego oscuro, para poder haceros ropa de deporte más clásica. A lo mejor los años 30, 40, 50, realmente en todas las épocas se ha llevado mucho esta falda pantalón. Y por eso os digo, porque tiene amplitud y al no ser una falda como tal, pues resulta más cómoda a la hora de moverte y demás. Así que nada, si quieres aprender cómo hacer el trazo, que ya os digo, es bastante fácil, quédate a abrir el siguiente libro. Bueno, para esta transformación vamos a partir del básico delantero. En esta ocasión no le he dibujado todavía la caja. Y también, como para la espalda necesitábamos el delantero, pues también he hecho el delantero para la espalda, aunque vamos a cambiarlo, obviamente. Vamos a hacer también el tema del tiro y demás. Y lo que he hecho para la espalda es que, bueno, he conservado la línea de cintura original del punto N. Esta bajada la he marcado como referencia, pero realmente no nos sirve. Y el delantero sí que lo he dejado tal cual, con esa bajada. Así que, bueno, vamos a empezar por el delantero para hacer la falda pantalón. Y bueno, lo que he hecho ha sido coger el básico delantero del pantalón y lo he traspasado. También he traspasado los puntos importantes como altura de cadera, altura de tiro, la línea de hilo. Y también la forma de la pernera original. Aunque realmente en esta ocasión no es que nos vaya a hacer mucha falta. Si quieres puedes hacer el trazo desde cero hasta más o menos, bueno, una altura según el largo que quieras, claro. Y así, bueno, podemos dibujarlo más o menos a esta altura para no tener que trazarlo todo entero y gastar más papel. Ya que la falda pantalón la voy a hacer cortita. Otra cosa es que la quieras hacer más larga. Y bueno, marcando el punto A, voy a marcar el largo deseado. Lo vamos a marcar desde el punto A, pero tenemos que tener claro cuál es el largo que yo quiero desde la cintura. ¿Vale? Entonces el punto de la cintura sería este. Entonces si yo quiero, por ejemplo, un largo de 35, por ejemplo, pues voy a ir midiéndolo desde la altura del tiro para que me sea más fácil. Entonces voy a bajar 9. Desde abajo 9. Y hago otra marca para proyectar la línea del largo. Marcamos así, sobrepasando el dibujo. Y ahora desde el punto A voy a escuadrar sobre la línea del tiro y trazo una línea hacia abajo. Que tope con la línea que hemos hecho del largo. Así, para que quede en ángulo recto. Por eso decía que realmente el dibujo inicial no es estrictamente necesario. Y aquí vamos a marcar el punto B. Y ahora la línea del costado también la voy a prolongar hasta llegar al corte. En esta ocasión lo voy a hacer a lápiz porque realmente va a ser una línea sobre todo de referencia. Para ello vamos a cuadrar, como siempre hacemos, en la línea del tiro. Cuadramos ahí. Y en el punto justo donde sería el punto C del patrón original. Este de aquí sería el punto C. Pues alargo ese punto. Cuadramos y lo alargamos hasta que tope con la línea del largo que hemos hecho. ¿Vale? Para que me quede escuadrado. Ya, una vez que ya lo tengo cuadrado, marco el evasé desde este punto ahora. Y bueno, vamos a marcar desde ese punto entre 3 y 5 centímetros para darle evasé. Esto, como os digo, es un evasé estándar. Ya le podéis dar más o le podéis dar menos según ya vayáis haciendo el diseño. Yo voy a darle, por ejemplo, 4. Entre 3 y 5. Y vamos a terminar de darle forma igual que hicimos con la falda evasé. Evasé. Voy a unir este nuevo punto hasta donde toque con la línea de cadera. Para que me quede también una línea rectita natural. Que se una bien, que se funda bien con la cadera. ¿Vale? Ya hace la forma. Y ahora, como todo evasé, siempre se sube un poquito. Entonces, como de largo tenemos 35 centímetros, pues yo marco desde el punto de la cintura. En esta ocasión, como el dibujo es recto prácticamente, me va a ser más fácil. Y mide ahí los 35 que se hayan levantado. Y ahora, pues, unimos ese punto con la línea del largo. De forma curva, con una curva natural. Hasta que se funda bien. Y ya estaría hecha la transformación. Y lo que me quedaría sería dibujar la parte del tiro. Que la hacemos igual que en el básico. Y ya aquí, por ejemplo, desde el punto B también, si quieres, le puedes dar más o menos. Como digo, esto es una falda pantalón base, por así decir. Pero ya después, bueno, si le queremos dar más vuelo y tal, pues le podemos dar tanto a un lado como a otro. Y voy a terminar de retintar todo el contorno de la falda pantalón delantera. Y la pinza. Para la pinza yo, bueno, directamente retinto los dos lados exteriores. Porque al final va a ser por ahí por donde voy a cortar el patrón y lo voy a coser. Y también es importante marcar la línea del hilo. Que esto es para alinearlo bien a la tela y que nos caiga bien. O si queremos hacer algún pliegue o marcar la raya del pantalón. Esta va a ser la línea. ¿Vale? Y ya tenemos el delantero de la falda pantalón. Bueno, ahora vamos a ver la espalda para la cual también hemos partido del básico delantero. ¿Vale? Con la línea original de cintura y a marcar el punto S y el punto N del básico. Puedes marcar todos los puntos, pero no es necesario. Entonces, bueno, vamos a dibujar primero el tiro del trasero, ¿vale? Desde el punto S. La medida va a ser la misma que en el básico trasero. Lo que pasa es que la forma de hacerlo en esta canción lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el contorno total de la cadera en 8 partes. Por ejemplo, si yo tengo 90, porque el ejemplo que yo estoy poniendo es la talla 36, igual que en el básico. Por lo cual, tengo 90 de cadera y lo que hago es que lo divido en 8 partes iguales. Divido entre 8 y me da 11,25. O lo que es lo mismo 11,3 redondeando. Y la medida al final es la misma que en el básico. Entonces voy a marcar desde el punto S, 11,3. Y marcamos el punto E. Ya tenemos el tiro trasero. Desde el punto E hacia abajo, marcamos 2 centímetros. Este es el punto I. Podemos hacer otra marquita para hacer una línea recta. Como te expliqué en el básico, para que después cuando hagamos la curva no me quede una curva muy metida hacia adentro, ni nada. Que en esa parte me quede recta. Y también, escuadrando un poquito ahí para saber justo dónde estaría la medida. Ahora, del punto N hacia arriba, subes 2 centímetros. Y marcamos el punto M. Que es para hacer la cintura del trasero. Y bueno, voy a alargar un poco la línea de cintura original. Por si tenemos que ampliar la medida. Y lo mismo que hicimos en el trasero. Marcamos la cuarta parte de cintura más los 3 centímetros de la pinza. Que yo tenía 19 y medio, por lo cual, pongo los 19 y medio ahí. Y me da prácticamente justo en el punto aquí. ¿Vale? Se ha ampliado un poco porque en esta ocasión solamente hemos subido. No hemos metido. Entonces, marco el punto M con ese nuevo punto. Aunque no sea mucha diferencia. Pero es importante marcarlo. Ahora, desde el punto E hacia abajo, vamos a marcar el largo deseado. Como el largo tiene que ser igual que el delantero, yo voy a medir lo que tenía desde A a B. Que eran 9 centímetros. Pues lo mido desde el punto E hacia abajo. 9 centímetros. Marco el punto F. Y lo mismo. Volvemos a hacer otra marquita desde la altura del tiro. A 9 centímetros. Trazamos la línea recta para el bajo. Sobrepasando el dibujo original. Y al igual que hicimos en el delantero. Escuadramos desde el punto I en esta ocasión. Porque es donde ya está nuestro tiro. Bajamos. En ángulo recto. Y ahora lo mismo en la parte del costado. Este que sería el punto C. De la altura del tiro. Y tiramos ahí una línea que vaya en perpendicular. Y desde este nuevo punto hacia afuera. Marcamos también el mismo de base. Entre 3 y 5 centímetros. Yo como le había dado 4. Pues marco los 4. Unimos línea recta. Con el punto nuevo que habíamos hecho. Y marcamos el largo que teníamos. Y dibujamos el ebase. Ahora bien. Aquí. Como ya había bajado 2 centímetros. Tengo 2 centímetros menos. Lo cual esta parte no me va a coincidir con el delantero. Por lo cual lo que tenemos que hacer es bajar 2 centímetros más. Terminamos de unir. Y simplemente llevamos esa parte. Con una curva muy suave. Hasta unirla con el dibujo del bajo. Y bueno. Ahora nos quedaría dibujar el tiro. Como en el trasero. Recuerda que este punto de aquí. Está en la altura de cadera. Por lo cual. No podemos meternos. Más de esa medida. Porque si no ya el pantalón no nos entraría. Entonces lo que voy a hacer. Es que voy a trazar en línea recta. Desde el punto M. Ahí va recto. Y ya después. Unimos hasta el punto I. En línea curva. ¿Vale? Si la curva sobrepasa un poco más de este punto. Tampoco pasa nada. Entonces vamos colocando la regla curva. Bueno aquí. Porque la curva tampoco. Tiene que ser demasiado pronunciada. Ni demasiado holgada. Una cosa intermedia. Y así estaría bien. Y ya está. Ya tenemos realmente trazado el pantalón también del trasero. La pinza la puedes hacer igual que vimos. Como vimos en el trasero. O aprovechar esta. Ya que no hay tantas diferencias. Y trazarla. Seguir la pinza del delantero. Digamos. Para ello voy a trazar. Voy a elevar la línea de la mitad. Y voy a marcar ambos lados. Uno y medio. Ya que la pinza mide tres. Y la uno pues con el punto que me queda. ¿Vale? Ya después cuando cortemos cerraríamos y corregiríamos para ver cómo nos tendría que quedar. Y al igual que el delantero también voy a señalar la línea del recto hilo. O línea de planchado. Esto es siempre importante. ¿Vale? Para que caiga bien. Y tenemos la espalda de la falda pantalón. Bueno. Ya he cortado los patrones delanteros y traseros de la falda pantalón. Y aquí. Bueno. He dejado la pestaña. Como siempre. Sin cortar. Para corregir la pinza. Yo siempre hago hincapié. Aunque esto ya lo hemos visto. Por lo tanto. Voy a ir un poquito más rápido. Pero siempre. Casi todos los vídeos. Prácticamente. Cuando tengo que hacerlo. Lo hago. Y es porque realmente es bastante importante. No todo el mundo lo hace. Hay gente que lo corta recto. Y ya después lo pasa a la tela. Y a lo mejor en la misma tela lo corrige. Pero. No sé. Para mí es bastante importante. Porque la forma que yo tengo de coser la pinza. Es vaciándola en el patrón. Y marcándola en la tela. Entonces. Para ello. Siempre es imprescindible. Corregirla en el patrón. En el propio papel. Porque después la tela. Pues bueno. Puede que no me quede exactamente. En fin. Prefiero que. Traspasarlo tal cual. Voy a necesitarlo. Y aquí. Bueno. Pues podemos hacer. Una. Urbita. Para eliminar ese escalón. Que se me ha formado. Y ya. Y cortamos con la pinza cerrada. Y nada. Le abrimos. Y ya tenemos. La corrección hecha. Sobre todo en esta ocasión. Porque bueno. Me quedaría de esta forma. La línea también está inclinada. Y nada más. Esto sería todo. Ahora tienes que ponerlo tú en práctica. Con tus medidas. O con tu talla. Con la de la persona. A la que se la vaya a hacer. Ya ves que es bastante sencillo. Y nada. Y verás lo bien que te queda. Y bueno. Esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado. Ya digo. Como siempre. Que lo tienes que poner en práctica. Practicar mucho. Porque es la mejor manera. De afianzar los conocimientos. Y también. Pues bueno. Puedes hacerte tu primera faldita pantalón. Y ya me contarás que tal. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!